Hola, ¿qué tal? Adorados angelitos terrenales, me da muchísimo gusto saludarlos, soy Ariadna Tapia y en esta ocasión les quiero transmitir los horóscopos angelicales para la semana del 2 al 9 de marzo para Libra. Y vamos a ver qué te dice Uriel para esta semana, mi queridísimo Libra. Ok, importantísimo, muy importante, mi queridísimo Libra. Es bien importante que te aclares para tomar decisiones, ¿sí? Y justamente uno de tus talones de Aquiles, ¿no? Tomar decisiones rápidamente, pero tomar las decisiones también de forma acertada porque va a haber cosas que no van a durar mucho. Se te va como a presentar como una serie de cosas que tú vas a decir, yes, esto es aquí, de aquí soy, ¿no? Y de pronto, pum, o sea, no era. ¿Por qué? Porque no estás observando bien lo que está pasando a tu alrededor, ¿sí? Y aquí nos podemos estar refiriendo desde una relación o de una relación potencial, digamos, que te gusta la chavo, te gusta el chavo, dices, ya aquí el trabajo. Cuestiones que tú crees que ya tienes en las manos y no son precisamente porque estás como en las nubes ahorita, esta semana. Y por el otro lado, te sientes un poquito desempoderado, desempoderada, mi querida Libra, mi querido Libra. Es bien importante que no te rindas, ¿no? No descanses, ¿sí? No descanses en qué sentido, en qué, en qué, más bien si digo en un contexto de no desfallezcas, ¿no? Como de no te rindas, porque definitivamente es bien importante que recuperes tu equilibrio para poder tomar las decisiones que requieres y sobre todo saber a qué le vas a meter la fuerza y a qué no. Porque de pronto, si se te presentan cosas que brillan muchísimo y después siempre no, pues ahí se te va el desgaste físico, se te va el desgaste energético, se te va el desgaste emocional y mental, etc. Y además, déjame decirte que alrededor de ti ha habido algunas personas un poquito malintencionadas que te han lastimado, que les has permitido que te lastimen. Entonces, ¿sabes qué? Honestamente, deja eso detrás. También hay mucha gente que te quiere, te vas a encontrar gente muy solidaria contigo esta semana. Mi queridísimo Libra, te dejo un beso enorme. La palabra clave para ti, para esta semana, que te manda nuestro queridísimo Berchel, es iluminación. Así que, te dejo un beso, nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos, somos maestros.